Apocalipsis, o mejor conocido como Revelación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Vengo pronto. Mantén con firmeza lo que tienes para que nadie te arrebate la corona. Al vencedor lo pondré como columna en el templo de mi Dios, de donde nadie lo sacará. Ahora, grabaré en él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad que baja del cielo, la nueva Jerusalén, que viene de Dios y mi nombre nuevo. El que tenga oídos, oiga este mensaje del Espíritu a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia de la odisea. Así habla el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Conozco tus obras. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero porque eres tibio y no frío o caliente, voy a vomitarte de mi boca. Tú piensas, soy rico, tengo de todo, nada me falta. Y no te das cuenta de que eres un infeliz, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro refinado para que te hagas rico, ropas blancas para que te cubras y no tengas que avergonzarte de tu desnudez. Por último, pídeme un colirio, que te pondrás en los ojos para ver. Yo reprendo y corrijo a los que amo. Vamos, anímate y conviértete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si uno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con él y él conmigo. Al vencedor lo sentaré junto a mí en mi trono. Del mismo modo que yo, después de vencer, me sentaré junto a mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga este mensaje del Espíritu a las iglesias. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.